Muy interesante la verdad, o sea, es interesante como hay varias universidades y así, cuando muestran así las carreras y dicen, ¿cuál de todas quiere coger? ¿Cuál le gustaría? Entonces, uno no se decide. ¿Contento? ¿Ya encontró algo? Enseñarse el inglés. ¿Le gusta? Sí, mi mamá es hecho. Bueno, siento que es una actividad muy importante porque nos abre, digamos, por la visión, para ver qué queremos estudiar y qué queremos para nuestro futuro. ¿Ha encontrado algo que le llame la atención? Sí, sí, la verdad sí. Bueno, por ejemplo, en la Fidelitas me gustó mucho lo que es la criminología y todo ese caso. Bueno, lo importante es tener esta gama de opciones. Sí, de hecho es muy importante porque así, digamos, no vamos a tomar una decisión a la ligera, sino vamos a pensar bien qué es lo que queremos. Bueno, es una oportunidad para conocer las universidades y las carreras y es muy, muy buena para tener oportunidades para seguir estudiando. Bueno, ¿y qué te ha llamado la atención acá? Arquitectura en general en todas las universidades en las que las den. Bueno, y me imagino que ya hiciste los procesos y todo. Sí, sí, ya estoy inscrita en los exámenes de admisión de las públicas y las inscripciones de aquí. Bueno, qué bonito, ya que hacen este tipo de actividades para ampliar los conocimientos. Sí, es muy, muy, muy bueno porque hay muchas universidades que uno tal vez no conoce y oportunidades que uno no conoce. Muchas opciones, sí, algunas universidades que no conocía, muchas opciones de carreras. A mí lo que me encanta es la ingeniería en sistemas y las he conseguido en varias universidades, entonces me estoy guiando por algunas. ¿Le ha llamado la atención este proceso? Uf, demasiado. Creo que es algo importante para todos los estudiantes que cursamos y que vamos a entrar a las universidades y queremos estudiar. La verdad me pareció súper increíble porque, bueno, nosotros que ya estamos en esa etapa de ingresar a una universidad o algo así y no sabemos qué estudiar, esto me parece demasiado genial porque nos ayuda mucho a poder, este, cómo le digo, poder visualizar, ajá, poder visualizar alguna carrera o algo que nos gustaría estudiar. En su caso, ¿ya más o menos tiene? Este, más o menos, ahí voy. Ha estado muy bonita, las carreras muy interesantes, también las universidades ahí bien organizadas y bastante dispuestas a responder las preguntas. Bueno, ¿has visto algo que te guste? Sí, en la universidad, en la UNED, de hecho, que es la modalidad virtual y que me interesó una carrera que es la ingeniería en telecomunicaciones, que yo sí estoy decidido a estudiar una de las ingenierías y me gustó mucho el plan de estudio que tiene esa carrera. Ellos son seis de los jóvenes quienes participaron en el encuentro vocacional organizado por la Asesoría de Orientación de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón este jueves. La actividad tuvo lugar en el Polideportivo de San Isidro de El General. El objetivo es atender a unos 2.300 estudiantes de toda la dirección regional que cursa su último año de colegio, tanto académicos como técnicos y nocturnos. Es la edición 2024 del encuentro vocacional. Todos los centros educativos de secundaria están participando de toda la dirección regional de Pérez Celedón. Gracias a Dios a la coordinación de todos los orientadores y los directores de centros educativos. Ellos logran venir aquí con los estudiantes. Hay algunos que vienen también por sus propios medios, pero la mayoría sí vienen en coordinación con el centro educativo. Tenemos también la participación de más o menos 25 instituciones entre universidades privadas, universidades públicas, también hay institutos y también existe algunos colegios profesionales que están brindando información a todos los estudiantes. Unas 25 instituciones entre privadas y públicas se hicieron presente a brindar la información. Más o menos como 2.300 estudiantes son los que van a participar. Ahorita estamos en la jornada diurna, pero también tenemos una jornada nocturna que empieza a partir de las 6.30 hasta las 8.30 esta vez. ¿Cuál es el fin de este encuentro? Brindarle la información a todos los estudiantes. Si bien es cierto, ahora tenemos la información un poco más accesible, verdad, por medio de internet, no es lo mismo la información personalizada de que cada uno de ellos le diga a los estudiantes cuáles son las opciones, cómo es el proceso para admisión, verdad, y también tenemos información sobre becas que pueden tener los estudiantes a la hora de querer optar por una de esas. Algo importante es que tenemos también la participación de las secciones técnicas nocturnas de los colegios técnicos profesionales. Ellos también tienen una opción para los estudiantes de aquellos que no puedan ingresar a una carrera que opten por una carrera técnica, verdad, que en este momento también se puede utilizar y que es bastante factible para conseguir trabajo. Los orientadores consideran muy importante este tipo de actividades. La verdad que son muy importantes porque los estudiantes, a pesar de que están en el décimo año, todavía tienen muchas dudas con respecto a la carrera que quieren escoger. Entonces, esto les proporciona mucha información para que ellos puedan escoger universidades públicas o universidades privadas. ¿Son opciones importantes también para que se conozcan y conozcan alternativas también hasta financieras? Sí, claro, porque tienen muchas opciones de becas, incluso hay una academia que tiene un convenio con el Ministerio de Trabajo y le proporciona también facilidades por si no ingresan a una universidad. Estos encuentros esperan seguir realizándolos cada año.